El funeral de un joven llamado Jaime fue suspendido tras esperar un milagro de la vida por parte de sus familiares que se rehusaban a perderlo, y es que sus padres afirmaron que estaba vivo mientras su hijo de 26 años estaba dentro de un ataúd dándole el último adiós, tras haber tenido un accidente vehicular cuando participaba en una carrera clandestina y chocó con otro participante en Quevedo, Ecuador. El servicio médico lo declaró muerto y por las creencias de los familiares no se le realizó una autopsia. El ritual se llevaba a cabo en compañía de sus familiares y amigos, y de pronto, de un momento a otro, el ambiente se volvió esperanzador, pues los parientes aseguraron que se movía dentro de su caja fúnebre color oscuro, con lo que decidieron sacarlo de la caja de madera y llevarlo al centro médico para oír un milagro. Sin embargo, los doctores le volvieron a decir que ya no estaba vivo, no obstante, sus padres, en medio del gran dolor de perder a su hijo, decidieron velarlo por dos días más para asegurarse de que efectivamente estaba sin vida. El padre declaró que cuando su hijo tuvo el accidente, todavía tenía signos vitales y los médicos no lo quisieron atender. Finalmente el joven fue enterrado, pero sin duda alguna, Jaime aún no estaba listo para partir. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Anaís Mireles.